Voy a hacer... para testar Y usted es el boss Ronda a cuchillo Ronda a cuchillo A ver para este lado Bueno... Aca... En ese momento estamos enfrentando a los... Cat Bash En ese momento los orto Vamos a ver como les va a ir a estos dos planes A ver Lola Lola En la semifinal de estos dos planes Ahí está Ninguno ataca a Igaros Acaba de dar cuchillo Bueno... Ahí... Ahí muerga En este momento Vamos despertando a los Kabash Estamos viendo que los... Los Kabash están como... Ganándole el... Bien, bien... Ganan los Kabash La ronda a cuchillo Descoge lado Vamos a empezar Van a elegir el lado Van a elegir el lado Vamos a ver cual eligen Atacando... Defendiendo Van a elegir el lado Pero... Arry ponen ese... ¡Van! ¡Es el timbal! ¡Loco! No, pero... No, pero... A ver... Como quedan las cosas Parecen los Kabash van de ataque a ganar la cara Y aquí... ¡Van! 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 Y empieza este encuentro Ese es el final Ese es el final ¡Van! Listo, pues... La partida empieza en... Tres... Dos... Uno... Se fue Se fue Granado gente Hasta el momento los Cavas Están llevando dos eliminados de los Ojos El tercer eliminado de los Cavas Y el primer eliminado de los Cavas Tercer eliminado de los Ojos ¡Vamos! ¡Vamos viendo! ¡Explosivos plantados! ¡Oh! ¡Gana! ¡Gana Cavas! La primera ronda ¡Che! ¡Gana! ¡Hasta la segunda ronda! ¡Papi! ¡Papi! ¡Gana Cavas! La segunda eliminada de los Ojos Tercer eliminado de los Hortos Cuarto Ya queda uno solo el quinto señores Esto está emocionante 2-0 2-0 ganan los Kavash Estamos 2-0 ganando los Kavash Vamos a ver Los Hortos van a intentar Remontar esta partida Lola Lola va gualeando Al azul No consigue nada Elito de 3 Ah le sale malo a Shanna Segunda eliminada de los Kavash Ahí va muere Shanna 4-4 4-1 ganan Kavash 3-0 ganan Kavash Eliminada de los Kavash Eliminada de los Kavash Eliminada de los Kavash Si cuarta Cuarta ronda Granada de los Kavash Le refiero Que granada Que granada Es de casa Muy bien Ojeta va Segundo Vamos Kavash 3-0 Uuuu Cuarto Cuarto Les quedo El queda Orlando Queda Orlando Un Horto Vamos a ver que hace ese Horto Señores Aguanto uno Orlando anda asustado Kavash Kavash Muere 4-0 Gana los Kavash Vamos a ver si esto sigue así Chicas por centro Centro Chicos sí Orfanato Orfanato se toma segundo A Ortos intactos Todavía La primer baja A la primer baja A la primer baja A la primer baja Kavash 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 Attaque aún Kavash Chana espera Manda la granada Manda la granada Chana espera Chana espera Manda la granada Orfanato muerto Queda 4-4 Queda 4-4 Ahí Mere Lola contra 3 Kavash Ay 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 Uy Lola no pudo Señores 5-1 Ganan los Kavash Vamos a ver No compañero Proto que está viendo Este nuevo No Se está dando Los Kavash Por ahora ya Muy bien 5-1 En Kavash Primera baja Para los Kavash Atacando Muy bueno Tiene la ventaja Y ahorita que Punta baja Para los Kavash Muy bien Qué tiro Kavash Están empatados Vamos a ver Cómo sigue esto Orlando Ahora vemos a Garox Garox apuntando desde Casa Azul Ahora este Sojete Que se toma Primero de A Lo ve Lo vio pasar Espera pacientemente Cuchillo Que cuchillo Que cuchillo Lola resistiendo en casa de A Todos los Kikas en casa de A Tiene que fusión porque han plantado B Los Kikas Lola por centro Los Kikas en casa de A Oooo NT Lo intento Pero fue yo Hay que recalcar que se llevo uno Va ahora habiendo orgasmo Bueno bueno Estamos viendo Ahora este Skamida Snipeando Revisando para si llueve Uy Qué gran Alacacal Mete Dos Orcs Se quedó Casi todo el cuchillo Lola Y muere por Psicosis Contra cuatro Orcs A ver Psicosis Psicosis No 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 NT Lo están intentando Lo están intentando Lo están intentando Lo que costa es que están intentando ganar Apoyemos Nuestros down Equipos Si si paga Si colom sigue Con primera baja Ponando Un resto en medio A2 A4 A4 3-3 6-2 a favor de Kavash ahora es Horacio Méndez Horacio Méndez arriba de ferretería Horacio Méndez Orlando por pasillo B limpio pasillo B muy bien queda Orlando contra dos Camida y Garros Camida que es Sniper Orlando vamos a ver que hace Orlando por centro pero un kick hace en el helicóptero wow y han plantado de nada han plantado de nada wow maria ha salvado esta partida que tesura señores no se ni como lo mato explosivos defused vamos 6-3 ganando los Kavash vamos vamos a ver como siguen su desempeño en estas demás partidas primera caída para segunda Galmo sobrevió mira Galmo lo puede sobrevivir ayayayayay amor murio panato señores jejeje wow 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 jajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Camila sin absolutamente nada Se lo va a recuperar Vamos a ver Kick gas Ahora primer piso de A Con la bomba Protegiendo muy bien Los dos totalmente concentrados en la defensa Ojete no va a poder subir a A El cuarto Ya viene este Ojete Y lo mata Los dos están remontando Esta partida ya llevan Tres seguidas Ay 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 Camila Barrendo pasillo B Que tiro mas hermoso señores Duelo de snipers Duelo de snipers Por paso si llueve No Horacio Méndez Tando Bueno bueno Van Ojete Ahora es Ojete que revisa Primero va Se collo bomba Galea 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 A ver que no había en patio Sin palabras señores Sin palabras para esta semifinal Increíble Dos para dos Los dos Campeando como los dioses señores Camila va buscando Están campeando como los dioses Están totalmente decididos a no dejar Pero los jodieron señores También va con Horacio Méndez Uno y uno 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 Gente Oje Con este El Kibar ya tiene mas o menos dos Reconocida donde está el Lord Ay marica esto está bueno Orgasmo Orgasmo campeando Anda campeando Y Ojete Ibas totalmente decidido a entrar a plantar la bomba Ojete campeando en basura Y va subiendo Y va subiendo Orgasmo lo vio Y lo vio Y lavar por detrás Cuchillo mínimo Lavar cuchillo Dale cuchillo Eso era para cuchillo Pero lo mataba Remontado No venga pero se no sabe que De ahí están los manenos Que se me la logica No la transmisión tiene de 2 mil ¿Ah? La transmisión tiene de 2 mil Ah bueno por lo menos bien Bueno bueno Esto va a 5-6 Wow 5-6 remontada de los orcos Orcos que iban 6-1 Wow señores Los orcos van En las últimas 4 partidas Los orcos han remontado Este juego De una forma increíble Vamos a ver si siguen así Si siguen así Bueno ha ganado Pero en ese momento En ese round Quedan 2 gigas Y un orco Pero hay que decir que nada más les queda un minuto Y Orlando No se sabe a dónde está metido ese man No se sabe ¿Dónde estará Orlando? ¿Dónde estará Orlando? Orlando, Orlando Les plantaron listo señores Vamos a ver que hace Orlando ¡Ay! Si 7-5 Un saludo para Raptor del Clan X3 Wow men Wow que tiros tan hermosos los que estamos viendo en esta semifinal ¡Guau! Miren esos tiros señor Vean esas miniaturas Si esto es un tiro de una semifinal ¿Dónde estará el tiro de la final? Debe ser de otro mundo A lo bien que sí ¡Guau! Estos comentarios están campeones ¡Guau! A narrar la final de MPG ¿Lo mató o no? No, no lo mató No lo mató Le faltó un poquitico señores Mirando Casa Azul ¡Guau gente! Mirando glitch ¡Ven contra uno! Vamos a ver Provisando glitch Este Kivas hace sorpresas Esto no se acaba hasta que la última gorda cante señores